Yo sembré al temporal, 20 años sembré yo de puro temporal, pues cosechas muy menores. Aquí tenemos años completos donde la lluvia es mínima. Los cultivos se tienen que sacar al 100% de agua de los pozos. Las condiciones que había aquí, primero que nada, es la escasez del agua, la escasez de la precipitación, los niveles friáticos muy por abajo y sobre todo el alto consumo que tienen ellos con diésel. Entonces es una zona muy potencial para lo que es la tecnificación de riego. He estado buscando tecnología con cintilla, ya que el riego sea por goteo, no en agua rodada, para que de esa forma se bajen costos. Con la tecnología de sistema riego por goteo, ellos bajan un 50% de consumo de diésel. Hace dos años nos dimos cuenta de la cintilla y de que FIRA estaba apoyando eso. Buscamos el apoyo de FIRA y con eso tecnificamos el riego aquí. Y ahora pues va mucho mejor el riego y podemos dar la planta el riego oportuno. Empezamos a buscar, a consultar qué podíamos hacer para bajar costos y nos decía mucho la gente de FIRA o los ingenieros que nos visitan en el campo, que podíamos tecnificarlos y le entramos y estamos muy contentos con ese riego. Pero eso es lo que, ya nosotros trabajamos todo un año así con esa parcela y estimamos que nos ahorramos el 50% de combustible y agua a la vez. A Gruasa ahorita estamos apoyando a más de 400 productores en cuestiones de asistencia técnica, asesoría y créditos de refaccionarios y también de avíos. Nos dedicamos a que el productor si quiere tecnificar el riego o si quiere modernizar el equipo para trabajar y que sea para el beneficio en rendimientos, en rentabilidades. Ahorita lo más fuerte es lo que es la cintilla. Es importante que FIRA esté dentro y aparte FIRA tiene bastantes programas ahí para empujar el campo. Si yo creo que fuera por el puro banco sería menos, porque el que ha venido a promocionar líneas es realmente FIRA y ha invitado a bancos para que acompañen y habian promovido líneas de crédito y ofrecerlas para financieras y que se dispersen a los productores. Aprovechando los apoyos de gobierno a través de Zagarpa, donde los apoyan con el 50% de subsidio y la otra parte a través del apoyo FIRA, el cual se complementa la inversión. El año pasado nos metimos dos productores a tecnificar dos parcelas y de ahí toda la colonia empezó a fijarse qué estábamos haciendo y este año, este último año ya le entraron otros tres y hay un proyecto ahorita creo que para unos 15 o 20 productores más que están solicitando en este momento crédito para tecnificar sus parcelas. Y ya que nos salió un apoyo de FIRA, entonces ya instalé este, fue el primero que instalé. Está mucho más bonito el crecimiento de la planta, le puedes dar el riego mucho más oportuno y con eso te da mucho más rendimiento. Yo creo que la relación con FIRA ha sido muy estrecha, yo creo que hemos trabajado muy estrechamente de una manera muy profesional, creo que nos han llevado de la mano desde que instrumentamos los créditos con nuestros clientes hasta que están muy al pendiente a la fecha del primer pago. Yo creo que ha sido un trabajo muy en conjunto y muy profesional de FIRA. Yo recomiendo ampliamente, ya que FIRA no nomás es crédito, FIRA también se interesa en el bienestar común en todos los sentidos, tanto fiscal como legal, como económico. No, pues yo con el apoyo del gobierno federal, de FIRA y de Zagarpa, logré sacar ese riego. Yo los invitaría a todos los productores que se acerquen a las agencias de FIRA, verdad, y que no le tengan miedo a los cambios tecnológicos. Pues uno diría que sería muy importante que se animaran también a poner sentilla, porque si FIRA apoya, pues ya es menos pesado para hacer esto. Y yo diría que lo hacían también. Yo invito a los productores que se acerquen con FIRA y tecnifiquen el riego, porque vale la pena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!